Nuestro planeta se llama Tierra, pero su superficie está compuesta en su mayor parte de agua. El agua fluye dentro de nosotros y es la fuerza motriz que une a toda la naturaleza. El agua es alimento, prosperidad, energía, vida. Sin embargo, demasiadas personas se quedan sin ella, mientras que otras la dan por sentado. Cuida del agua. Cultiva un futuro sostenible. El agua es vida. El agua nutre.